Tomás recibió el paquete con más ilusión que nunca. Tomás esperó impaciente en la primera lluvia y llenó sus zapatos de saltos en charcos. Abdul, el primer día de lluvia, vació sus zapatos de cualquier charco que pudiera traer demasiada agua. Tomás, durante la primera noche en tiendas de campaña, los llenó de historias de miedo contadas alrededor de la lumbre. Abdul, desde la primera noche en tiendas de campaña, los vació de historias que pudieran dar miedo. Porque Tomás y Abdul son dos niños que viven las mismas inquietudes, pero desde dos perspectivas absolutamente diferentes. Pero en tus zapatos no es solo un libro especial por dentro, sino también por fuera. La disposición en acordeón lo convierte en un libro mágico, sin principio ni final, aportando movimientos a las escenas, todas ellas dispuestas sobre un fondo blanco y acompañadas por animales. Su presentación, metido en una caja de cartón, incita a la sugerencia que ofrece el título, ponerse en los zapatos de otros. En tus zapatos es un relato escrito a modo de metáfora desde el compromiso social, invitando a la reflexión, a la importancia de tener en cuenta otros puntos de vista. Sin duda, un libro necesario también en la literatura infantil. Gracias. 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 Gracias.